Todo sigue igual en la serie de precios de Banco Popular, que se mueve en una banda lateral desde hace meses. Este movimiento de consolidación se está desarrollando por encima de la media de 200 sesiones y parece indicarnos la intención del banco de continuar con su escalada. Así, lo más normal es que acabemos viendo la superación de la resistencia de los 4,40 euros, lo que nos haría pensar en la superación inmediata de los máximos anuales que presenta en los 1,48. Esto nos confirmaría el inicio de un cambio de tendencia a medio y largo plazo. En el caso de que el valor acabara definiéndose al alza, el objetivo de subida lo podríamos situar en los 5,30 euros, niveles de hace un año y medio. Aunque todo parece indicarnos que continuará con las subidas, vigilaremos que no abandone el soporte de los 3,75, mínimos del pasado mes de noviembre, lo que sin duda alargaría un poco más el movimiento lateral de los últimos meses.